Hoy vamos a hablar precisamente sobre el bullying en la escuela. Y hay algo importante que sí les quiero mencionar, es que tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Bienvenida a nuestra psicoterapeuta, Zareli Quiroz. ¿Cómo estás? Bueno, encantada. El intro me pareció bastante bueno. Y en esta oportunidad vamos a hablar de repente del bullying, pero del bullying que se presenta específicamente en los colegios, en las escuelas. Y yo creo que para empezar con este intro, ¿cómo nos hemos sentido? Hemos visto escenas de maltrato, en realidad, que nos hacen percibirlo desde donde nosotros estamos con cierta angustia, con pena de repente. Y lo que debemos tener en cuenta es que, ¿qué pasa? Que la persona que hace bullying no ve esto como maltrato. Es una forma de juego, es que es así, todo el mundo lo hace. Y en realidad se permite, y está visto esto como algo normal. Cuando en realidad maltratar a alguien definitivamente no es algo bueno, no es algo que nosotros deberíamos considerar como algo normal. Siempre y cuando yo le genere malestar a una persona, ya sea física, psicológica, verbalmente, yo estoy haciendo bullying. Y eso debemos ser conscientes todos. Zarela, hay otro video también acerca de este tema, por favor. Señor director, póngalo. En este caso estamos viendo, por ejemplo, como un niño se aparta de los demás. Observemos su rostro simplemente. Miren ese rostro y díganme ustedes si es que esa situación de este niño les hubiese o les gustaría pasar. Vean ustedes la respuesta que generen los demás. Está asustado, se está alejando. El resto se ríe. Sí, todos los niños, el derecho de ellos es estudiar, ir a jugar, pasarla bien. Y mientras él es parte de este grupo, él está siendo parte, pero como una víctima. Todos lo ven, se ríen, lo graban, le toman fotos, y esto se difunde aún más. Ahí está el ciberbullying, vemos a la víctima. Y una característica, usualmente la víctima no tiene recursos para defenderse. No sabe cómo hacer para poder salir de esta situación. Mira, Sarila, lo que pasa es que también es la amenaza, el niño está atormentado, no sabe a quién recurrir, porque de repente le dice, le voy a decir a la profesora para que te castigue, para que te quede sin recreo, o voy a agredir a tu mamá o a tu papá. Eso es cierto, ¿sabes? Es cierto esto que tú me mencionas, Cintia, pero también hay una cosa. Nosotros a veces queremos formar a nuestros hijos, obviamente con valores, límites, respeto, pero no les damos la oportunidad para que aprendan a defenderse. Y nuestro hijo no vive en una cajita de burbuja, en una burbuja o en una cajita de sorpresa donde todo es bonito. O sea, fuera, en el parque, en los juegos, va a encontrarse con un niño que de repente quiera lo que él quiere y tiene que saber defender lo que él tiene. Entonces, a veces encontramos nosotros niños muy buenos, un niño que no sabe qué hacer cuando alguien le quita un juguete, un niño que... ¿Cómo reacciona, Zarela? ¿Qué es lo que le debemos enseñarle en realidad? Es que sus derechos importan, lo que le interesa a él, sus sentimientos importan, importan muchísimo. Importa a la otra persona, pero importa a él también. Entonces, que aprenda a defenderse, por ejemplo, si es que alguien me quita un juguete, así de pequeñito, decir, pímenlo, esto es mío, te lo puedo prestar. Juega con eso, ¿no? Aprender a negociar. Y eso lo hacemos desde el modelo. En casa tenemos que ser un microsistema de lo que pasa en nuestra sociedad. Primera señal de alerta si tu hijo está siendo víctima del bullying. Empieza a mostrarse retraído, poco comunicativo y evita comentarios sobre cómo le fue en el día. Bien, acá porque en realidad el niño se siente pues incómodo, se siente mal, se siente triste, avergonzado, entonces existe una serie de sentimientos que no quiere compartir, no quiere compartirlo y entonces evita hablar de esto. Se siente, se siente mal y cuando le preguntan, llegando del colegio, qué tal, cómo te fue en el día, ah, bien, o ahí, y se va a... No dice prácticamente nada. Claro, no nos va a comentar nada de esto. ¿Segunda señal de alerta? Vamos. ¿Podría presentar ansiedad negativa ante la idea de ir a estudiar? Sí, en este caso como el niño no les está diciendo a los papás en realidad qué cosa es lo que le está pasando o de lo que está siendo víctima, puede poner un pretexto, puede decir me siento mal, puede decir este, me duele mucho la barriga, empieza a somatizar. No contestan las preguntas. No, claro, y además frente a esto no quiero ir, se demora un poco más, o cuando los son más pequeños simplemente pueden estallar en llanto, no, no quieren ir, no quieren ir, pero no explican por qué, qué cosa es lo que está pasando. Pero estos son los síntomas. Tercera señal. Pide que lo cambien de institución educativa o inventa excusas para no asistir a clases. Bien, en este caso ya el niño está más claro en que definitivamente lo que quiere hacer es evitar esta situación y como quiere evitar esta situación lo que pide es que lo saquen del lugar, que no lo lleven más al colegio, piensa que la solución está en cambiarlo de colegio. Y acá yo quiero ser clara, ojo papitos, es importantísimo que si nosotros vemos esto definitivamente busquemos, si no logramos conversar bien con nuestro hijo, cosa que obviamente hay que trabajar porque tiene que haber comunicación, tenemos que comunicarnos con el colegio, con la profesora, qué es lo que está pasando. Porque si hay este niño que está siendo víctima de bullying, yo lo cambio de colegio, no necesariamente estoy resolviendo el problema. Bien, entonces esto puede volver a pasar, puede volver a pasar donde vaya, así que hay que prevenir con nuestros hijos. Bien. Cuarta señal de alerta. Ya. Llegan con arañazos, moretones o despeinados a casa, su hijo afirma que se debe a accidentes. Bien. No puede ser, o sea, una vez de repente puedo haberme tropezado, llegar un poco desaliñado a casa, pero si esto ya es frecuente, mucha atención, papitos. Mucha atención porque probablemente mi hijo, su hijo, puede estar siendo víctima de bullying. Puede obviamente estar empezando a presentar las señales del maltrato, y estamos hablando de maltrato físico claramente. Así que revisemos, veamos a nuestro hijo y conversemos. Nunca, nunca perdamos el diálogo. No con preguntas de cómo te fue, sino que llegaste a presentar tu tarea de matemáticas de repente, qué tal estuvo el trabajo de fulanito, sultanito de repente de tus amigos, porque así no le doy la oportunidad que me diga, bien, ya, o ahí. Preguntas más amplias. Hay que hablar un poquito más, sí. Quinta señal de alerta. Su rendimiento académico baja, sobre todo en materias en las que antes se destacaba. Sí, y mira, lo que pasa es algo muy natural. Si yo no me siento bien, qué disposición voy a tener para aprender. Es como cuando de repente nosotros adultos tenemos algún problema y tenemos que trabajar o hacer algo. No somos productivos, no nos fluyen las ideas, nuestro trabajo no es bueno. En el niño es lógico, las materias donde de repente venía destacando ya empiezan a verse afectadas. Y vemos esto no solamente en algunas materias, sino muchas veces en casi todas las materias. Vemos un deterioro significativo en las notas que está presentando nuestro niño. Así que mucho ojo también con esto. Atención. Muchísimas gracias, Arela, por estar con nosotros. Por favor, ¿dónde te podemos ubicar? Encantada, Cintia. Bueno, me pueden ubicar en el centro Yo Puedo. En el centro Yo Puedo tenemos un staff de psicólogos y psicólogas. Así que tenemos www.yopuedo.com.pe. Tenemos dos sedes, en Los Olivos y en Pueblo Libre. En Los Olivos nos pueden encontrar al 521-6906 y en Pueblo Libre al 461-2918. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden de escribirle a Zarela.